Los vecinos el fin de semana estuvieron reportando que había el río descarnado, lo que viene siendo el puente provisional que habíamos hecho días anteriores. Ahorita lo que estamos haciendo, vamos a reconstruir lo que viene siendo el puente y estamos sacando el material del río para hacer una barrera, para que el agua, como vemos aquí, se está yendo por el centro de la calle, es lo que está destruyendo, lo que viene siendo el puente provisional. Los vecinos están de acuerdo en que vamos a trabajar. Queremos levantar lo que viene siendo la calle para que cuando se vengan las lluvias no vayan a batallar ellos, fueron las instrucciones que nos dio el señor alcalde. Vamos a estar aquí alrededor de una semana, tiempo que sea necesario, vamos a estar trabajando aquí.